Alguien decía Odiar las caricias tuyas Puro que sueño con esos ojos de luna Si en el alma de un poeta no existe el rincón Si entre dobles sentimientos no existe el olvido Mientras sueñes con invierno no muere la flor Queda el perfume agradable a todo tu camino Me hago más compositor por tu mirada Sé que soy sentimental por tanta pena Lo negro de tu cabello me acobarda Como en noches soledad la luna llena Sé que voy de un colibrí de Italia en Italia Pero siempre estoy al frente de ti negra Te quiero más que mi vida Mi niña Por tu inocencia Es que te amo con locura Son mi existencia tus ojos bellos de luna Y que es mentira si dicen que no te quiero Piensa mi vida que mi cariño es sincero Sé que te hablan de mí es para verte sufrir Pero pruebo que te adoro con el corazón Voy a dejar en tu ventana en medio de un jazmín Una lágrima del alma y un beso de amor Por mi modo de adoro Por mi modo de adorarte odio el olvido Por las plantas y los ríos amo la tierra Amo por sentimental lo peregrino Cuando se busca la paz amo la guerra Por la doble de mi alma Buen camino que le da sobra a mi cuerpo y a mis penas Por la doble de mi alma Por la doble de mi alma Por la doble de mi alma Por la doble de mi alma